Hola, que tal? Bienvenidos un día más a mi canal de Youtube Bueno, hoy traigo la cajita de YoSoyBeluz Dentro vídeo Bueno, y mira, la cajita es abierta porque sabéis que yo soy muy ansiosa y yo no puedo abrirla en el momento que os la enseño y bueno, yo ya le he echado el ojito y me vienen 7 productos los 5 productos que te mete el equipo de YoSoyBeluz siempre y con su tarjetita y bueno, pues como siempre dice, hola Yolanda estos son los productos que hemos elegido para ti y la cajita está valorada en 76,95 y lo que tienes que pagar tú al mes si te suscribes a esta cajita son 19,95 o sea que yo creo que la verdad merece la pena aquí te pone pues una cosita que te pone YoSoyBeluz, gracias por confiar en nosotros nos vemos en 30 días que bueno, pues es un detalle te viene el papelito y te pone lo que te viene y en lo que está valorado entonces bueno, a mí me han venido 7 productos con lo que, o sea, con lo cual me han regalado 2 productos deciros que esto es un... te tienes que, o sea, en la web te hacen una serie de preguntas y así, pues bueno, pues te dicen más o menos el tono de tu piel, de tu cabello o sea, se interesan un poquito por tu forma o sea, por como tú eres entonces, pues así aciertan un poquito pues al mandarte los productos yo la verdad es la segunda cajita que recibo pero estoy súper encantada porque la verdad estoy muy contenta este mes he tenido un pequeño problemilla bueno, entre comillas no es ningún problema simplemente que me ha tardado muchísimo la caja en venir a mí me ha venido el viernes y bueno, yo el viernes ya había subido vídeo y pues bueno, lo he dejado para el lunes porque el viernes o el sábado no me apetecía subir otro vídeo total, que es lo único porque el equipo de Yo Soy Venu yo estoy encantada porque yo me he puesto en contacto con ellos me han atendido enseguida o sea, no he tenido que estar esperando para su contestación y yo la verdad estoy súper encantada así que nada, yo os animo a todas que os suscribáis a esta cajita porque esta cajita es súper mona vienen cada mes cosas diferentes y bueno, y este mes me han venido unos regalos bueno, ya lo veréis a mí, bueno, yo estoy encantada me han encantado y nada, no me enrollo más y vamos a empezar a ver, voy a empezar con un pequeño problemilla porque es que la caja me ha venido muy bien me ha venido perfecta pero una cosita de la que me ha venido me ha venido rota pero bueno creo que no es tan mal uso lo he cambiado de tarro y ya está que es la crema diadermin que es una crema de noche anti edad que está valorada en 19,95 y la cremita es esta pero veis mirad a mí me ha venido la cajita os la voy a enseñar porque la he dejado aquí para verosla y pues bueno pues si desde aquí me ve el equipo de Yo Soy Venus para que vea veis me ha venido la tapa esta veis me ha venido rota yo la he metido aquí dentro me vino este este trocito me vino aquí dentro de la caja entonces yo cuando la fui a abrir digo uy digo pues si está rota entonces como no la veo que tenga mucha seguridad pues que he hecho yo pues yo tenía una cajita vacía y pues he metido aquí la crema veis he metido aquí la crema que la verdad es un poquito espesa yo me la he aplicado un poquito en la mano y me encanta o sea no es nada grasienta el tacto al echártela a mí me ha gustado muchísimo y pues nada la probaremos y a ver que tal porque pone que tiene unos beneficios estupendos además te pone que a mí es lo que me ha gustado mucho o sea me ha cautivado que pone que combate los signos de la menopausia en la piel es una crema antiedad de noche efecto lifting o sea que yo ahora mismo que estoy en la menopausia pues bueno pues me viene genial para las arruguitas y para todo porque bueno las arrugas que tenemos por supuesto que no nos las van a quitar pero bueno nos las van a mejorar y pues bueno el primer producto la verdad chapó me ha gustado muchísimo siguiente producto que también me ha encantado me ha encantado me ha encantado me ha encantado es esta loción que huele bueno 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 yo la tengo ahora mismo huele entre limón algo ácido pero huele estupendamente es de la marca woman secret y mirad el tarrito la verdad está muy bien es en pan y bueno yo deciros que el día que vino me la apliqué y estuve la mano estuve toda la tarde con el olor o sea que yo creo que va a durar todavía no me la he puesto todo el día mañana me la pondré para ir a trabajar y pues bueno ya os comentaré en sucesivos vídeos pero vamos me ha encantado mirar el bote que chulo vamos es una monada según está valorado en el mercado está valorado en 7,95 que bueno si os dais cuenta entre la crema y la loción o sea la cajita ya la tienes más que pagada siguiente producto que también me ha gustado mucho porque esta cajita este mes la verdad viene genial súper completa y me ha encantado es este labial que es un labial líquido pero es mate es de l'oreal y bueno pues es así ves viene viene en este tarrito y mirad tiene un color que yo me le he puesto el otro día para probarle y sinceramente me encantó mirad que color más bonito tiene y es mate lo que pasa que es líquido y a mi la verdad los colores mate me gustan mucho está valorado en 9,95 o sea fijaros como va la cajita ya la cajita va que vuela va que vuela siguiente producto que bueno bueno me ha encantado que si os dais cuenta es el que llevo puesto el lápiz este azul que es este es un delineador azul que es de la marca Maybelline que es una marca estupenda es en color turquesa y bueno ya le veis que le tengo puesto es de estos que se se salen y se o sea que no es de sacar punta que no me sale ahora mismo la palabra perdona y la verdad que va genial además el par es muy bonito es en color amarillo tiene cositas azules y bueno pues la verdad a mi el color azul han acertado porque a mi el color azul me encanta muchas veces me pinto el ojo de azul incluso la raya o sea la verdad que me ha encantado está valorado en 8,99 o sea que está también bastante bien y luego otro producto que también me ha encantado y además a mi me viene genial es un contorno de ojos que es este que es con ácido y alurónico es un un de la marca la verdad eternal de ella pero mirad el pan que bonito viene es así es como rosa y como gris y pues bueno es un contorno de ojos que pone que es con ácido y alurónico mirad que pan más bonito es súper chulo y pues no lo sé cómo huele porque este no le he probado pero bueno la textura que tiene ay es como es como un gel no huele no tiene un olor así para decir no no me huele no me huele a nada pero vamos se extiende muy bien se le ve que es hidratante no es pegajoso o sea genial y pues bueno este contorno de ojos chicas y chicos está valorado en 29,99 o sea que es un contorno súper bueno y encima es con ácido y alurónico o sea que no me digáis la el labial el lápiz de ojos el contorno la crema bueno 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 este mes yo soy Venus vamos ha tirado la casa por la ventana ha tirado la casa por la ventana bueno deciros que míralo aquí lo pone 76,95 euros o sea que está súper bien y bueno estos han sido mis cinco productos que me pertenecen a mí por suscribirme a la caja como veis es la loción que es súper rica o sea que huele de maravilla el labial que es súper precioso el contorno de ojos que vamos es la bomba el delineador es súper chulo y luego la crema que bueno la crema me ha venido con un poquito de tal pero bueno yo la he buscado solución espero que la crema esté bien no tiene por qué haberse estropeado pero bueno yo desde aquí al equipo de Yo Soy Venus pues les digo que tengáis un poquito de cuidado que miréis los productos porque hombre una caja de crema entera así un poquito abierta pues no lo sé yo creo yo creo que no haya ningún problema porque yo lo he metido aquí en esta cajita y no creo que haya problema yo no la veo mal ni tiene mal olor o sea creo que la voy a poder usar pero bueno nos gusta pues hombre recibir los productos en buen estado pero vamos que yo creo que la voy a usar y luego voy a enseñaros los dos productos que me han que me han venido de regalo que por supuesto es un detalle de parte del equipo de regalar un par de detallitos porque hombre se valora mucho y por supuesto se agradece así que desde aquí muchísimas gracias es una mascarilla para el pelo de la marca Garnier que viene aquí en este como especie como de pan así yo la verdad que estas las he probado lo he probado de la marca BOM y bueno suelen venir muy bien ya lo probaré cuando me lave el cabello y me la probaré a ver que tal pero vamos tiene una buena pinta y luego una ampolla que esta viene súper bien también pero no es una ampolla para la cara chicas y chicos es una ampolla para el contorno de ojos que esta no la he abierto pero bueno la voy a abrir para enseñarosla mirad veis es una ampollita normal y corriente pero en vez de para esas que te sueles aplicar antes de maquillarte para tener una buena mejor cara esta es para el contorno de ojos y pone aquí que es ves pues eso concentrado para el contorno de ojos y pues bueno pues me han regalado una ampollita y una mascarilla para el pelo la verdad que es súper un detallazo y pues nada esta ha sido mi cajita de hoy o sea de este mes del mes de enero espero que os haya gustado a mi me ha requet encantado que desde aquí le doy las gracias al equipo de Yo Soy Venus por la labor tan grande que hacen que espero que estemos juntos mucho tiempo y pues nada que a todas las que no estéis suscritas a esta a esta cajita que os animo porque de verdad merece mucho 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 la pena y pues nada yo me despido de este vídeo pero sin antes pues daros un saludo a todos y a todas que espero que estéis todos bien y que os doy muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo de todos vosotros y aquellas personas que no me conocen bueno pues mi nombre es Yolanda y esto es un canal muy varillado o sea podrás encontrar de todo un poco entonces para que no te pierdas ninguno de mis vídeos es muy importante que te suscribas porque es totalmente gratuito y que le des activa la campanita para recibir todas las notificaciones porque así Youtube cada vez que yo suba contenido pues te va a avisar que tengo nuevo vídeo y pues nada yo me despido hasta un próximo vídeo hasta luego